Ella es Rosmira Chanagat, hija de Marco Tulio Chanagat Herrera, un campesino de 87 años de edad, quien fue asesinado al parecer por un soldado en la vereda Nuevo Oriente en el municipio de Tame. La mujer se enteró de los hechos a través de un vecino. La verdad lo que supe fue por un vecino, que es el que siempre cuidaía a mi papá, como un hermano para mí, que me avisó que mi papá, que el obrero fue a la casa a tomar agua y encontró las puertas abiertas, el charco de sangre y que lo buscaron y lo buscaron y no lo encontraron. Al conocer la noticia, doña Rosmira Chanagat se desplazó a Puerto Jordán en Tame para ponerse al frente de los hechos donde su padre murió. Pues inmediatamente me vine para el pueblo nuevo y de ahí nos dirigimos con la guardia campesina, con los presidentes de junta hacia el ejército. De inmediato, la mujer se desplazó hasta el batallón del ejército nacional en Puerto Jordán buscando alguna respuesta. Y allá la respuesta de ellos fue que había habido un allanamiento, que como mi papá había sacado su escopeta, que es de solo un tiro, entonces el soldado accionó su arma y le disparó a mi padre. Marco Tulio Chanagarrera era un campesino muy reconocido en la vereda Nuevo Oriente y tenía 87 años de edad. Porque mi papá le había disparado. Es un señor de 87 años y es un abuelo que no debió de haber sido más civilmente asesinado. Su hija, al llegar a la casa, no encontró a su padre solo sangre en el piso de la vivienda. No, cuando yo llegué no había rastro de mi papá, mi papá no estaba en ninguna parte. El ejército hizo, lo asesinó y aparte de eso se robó el cuerpo. Los celulares no aparecen. El cuerpo de Marco Tulio Chanagarrera permanece en las instalaciones de medicina legal. El cuerpo ya, cuando ya fuimos allá al ejército a preguntar, entonces ahí sí me llegó una llamada que ya estaba mi papá en medicina legal. Entonces ya ahí fue donde ellos me hicieron entrar a hablar con él. La denuncia fue interpuesta por parte de los familiares ante la personería del municipio de Tame. Sí, ya ahorita estábamos acá en la personería y ya la defensoría del pueblo fue a la finca. No sé, aquí más adelante pondré la denuncia ante la fiscalía. Los familiares solo esperan que se esclarezcan los hechos y a la vez dieron a conocer que Marco Tulio Chanagarrera era un campesino de la región.